Muy buenas gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy quiero hablar sobre Avatar 2, El Camino del Agua. Como dice el título, spoilers, están avisados. Esta película de Avatar me ha parecido bastante buena, yo no digo que sea excelente ni maravillosa, pero ha estado bien, me ha entretenido, que eso es lo más importante. Cuando uno ve una película, lo que principalmente espera es pasarla bien y entretenerse. Que sea de allí una gran obra es otro tema, pero me ha entretenido y lo valoro. Ha cumplido con algunas cosas que me han parecido bastante buenas, por ejemplo, yo creo que una cosa que todos hemos valorado siempre de Avatar es su calidad del CGI y efectos especiales, que para la época fueron revolucionarios y ha vuelto a ser de una calidad gigante. Como ya he dicho, me ha impresionado muchísimo todo lo que ha sido el CGI y los efectos especiales y eso es de agradecer. Si yo voy a ver Avatar, quiero que eso que ha hecho que Avatar sea famoso me impresione. Quiero ver eso, quiero disfrutar de paisajes preciosos, de un CGI impresionante, de grandes batallas muy bien hechas y me lo ha dado y lo he conseguido y lo he disfrutado. Así que bien, por ese punto. Otra cosa que me ha gustado es que, y capaz haya gente que esto no le gustó, pero a mí sí, que han cambiado de locación. Vemos ya no el bosque que antes veíamos, esa zona selvática en Pandora, sino que hemos cambiado a una parte de islas, de una zona más acuática, de playa. Y vemos otra cultura diferente de los navis. Ya no son esos navis arbóreos, selváticos, sino que son navis más acuáticos, una especie de navis de la Polinesia, por decirlo de alguna manera, que tiene una conexión, como todos los navis, muy grande con el planeta, con los animales, etc. Pero en un ambiente acuático. También vemos sus características fisiológicas o étnicas distintas. La cola es diferente, el color de la piel es distinto. Estos navis son celestes, no azules. Así que ha estado bien, me gusta, porque eso hace que Pandora sea un planeta mucho más diverso, que no solamente veamos, y mucho más realista además, porque es un planeta. Debe tener diferentes ecosistemas. Y pasar del ecosistema selvático a este ecosistema de islas y de playas, etc., está bastante bien. Otra cosa que también me ha gustado es que vemos un tipo diferente de batalla. Originalmente vimos batallas terrestres, batallas aéreas, etc., pero en este caso vemos una batalla naval, y esto es poco común. Por lo general, las películas bélicas no se centran tanto en batallas navales, y acá hay una enorme batalla naval, con submarinos, un gran barco, que podríamos decir que era una especie de destructor, peleando contra estos navis acuáticos y la familia de nuestro protagonista. Así que, bien ahí. Eso me ha gustado mucho, porque es un toque de originalidad. Ahora, ¿qué es lo que no me ha gustado de esta película? Y yo creo que hay dos defectos muy grandes en la película, y uno es que el interés que tienen los humanos por Pandora me parece muy raro, muy muy raro, como que no se deja en claro cuál es el interés de los humanos sobre el planeta. Originalmente era minar ese material que los humanos utilizaban para sus naves espaciales, para energía o lo que sea, porque tampoco se explicaba bien para qué lo usaban. Los humanos prácticamente parecían que usaban el material ese para todo. Y en esta ocasión nos dicen, no, 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 el material ese, súper importantísimo, por el cual estábamos dispuestos a todo, ya no es tan importante, sino es colonizar el planeta. Lo que es raro, porque se dice que el ambiente de Pandora es letal para los humanos. Es decir, es un planeta que los humanos no deberían ser capaces de habitar fácilmente. Es decir, si sos una civilización que domina el viaje interestelar, que viaja más rápido que la luz, etc., una civilización que crea clones, básicamente la sociedad humana es una sociedad inmortal. Porque yo creo que si vos podés crear clones de vos mismo y transferir tus recuerdos a esos clones cuando morís, sos básicamente inmortal, como ocurrió en el caso del coronel ese que murió en la primera película y lo clonaron como un navi y le incrustaron los recuerdos. Entonces, cuando vivís en una sociedad de prácticamente inmortales que dominan el viaje interestelar, deberían poder encontrar un planeta mucho más apto para la vida humana que Pandora, creo yo, y que no está habitado por una raza alienígena bastante complicada de dominar. Es más, los humanos ya deberían haber colonizado múltiples planetas, extraer materiales, minerales, agua, lo que sea, energía de diferentes planetas, diferentes lunas, cinturones de asteroides, lo que sea, los humanos, con la tecnología que tienen, ya deberían tener una civilización espacial enorme, o por lo menos muy grande, y no depender tanto de Pandora. Pero bueno, supongo que la idea es presentar a Pandora como un planeta súper importante, aunque para mí una raza espacial que domina el viaje espacial, que viaja más rápido que la luz, que domina la clonación, la manipulación genética, que puede crear cosas como los avatars, deberían poder dominar múltiples planetas y no depender tanto de un planeta tan hostil como es Pandora. Pero bueno, son esas cosas las que, como por ejemplo la primera película, porque los humanos no atacaban desde la órbita a los navis, y es decir, desde las naves espaciales tiraban bombas nucleares si querían, si lo único que les importaba era el mineral ese, y mataban a todos los navis y se quedaban con mineral ese raro. Pero bueno, esas son las cosas que a mí no me cierran de toda esta situación, como por ejemplo la guerra con los navis. Estos son para mí agujeros de guión. Hay una guerra contra los navis de la selva, solamente porque se fue Soli ya no hay como más guerra. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Se va el traidor y entonces ya como que la guerra contra los navis selváticos se terminó? Es raro, es raro, no te explican las cosas. Y otra cosa que para mí me parece que es complicado en esta historia es que te cuentan muchas cosas al mismo tiempo. Primero tenemos la llegada de los humanos, empiezan a construir rápidamente una ciudad, la capacidad tecnológica, repito, la capacidad tecnológica que tienen los humanos de montar una ciudad prácticamente de la noche a la mañana, robots, inteligencia artificial, de todo. Lo que tienen los humanos es un poder incalculable. Deberían los humanos arrasar con los navis y conquistar el planeta en un día si quisieran. Cuando llegan las naves y incendian todo el bosque de los navis es ridículo que los navis no estén ya dominados, no tienen la capacidad tecnológica como para resistir a los humanos. Es decir, los humanos con nuestra tecnología actual deberíamos poder lanzar bombas nucleares contra los navis y matarlos a todos. Es raro, es raro, pero bueno. Lo que pasa es que primero tenemos esa guerra contra los navis de la selva, no sabemos cómo sigue esa guerra porque la familia del traidor se muda con los navis acuáticos y ahí tenemos una historia completamente diferente. Pasamos de estar en medio de una superguerra por el dominio del planeta a hay que aprender a adaptarse a vivir con los navis acuáticos. Y después en un momento es los villanos que son los humanos en los avatar que murieron en la primera película aprendiendo a dominar sus cualidades de avatar y dominar a otros animales con sus cuerpos navis. Entonces vos decís, ¿por qué vemos esto? Yo entiendo, es para mostrar cómo se van adaptando también estos otros humanos a ser navis o a ser mestizos navi humano, navis con ADN humano, lo que sea. Y después tenemos la gran batalla naval. Lo que yo digo es que aunque son tres horas de película, hay muchos huecos argumentales, hay muchas cosas que no entiendo o tengo que presuponer, no me muestran. Y lo más raro de todo es que yo creo que esto hubiera quedado mejor como una serie de televisión. Si vos me presentás a una serie de televisión, que en el primer capítulo, bueno, vemos todo el tema de la guerra esta que hay en la selva, después vemos el desarrollo de esta relación que van teniendo con los navis acuáticos, aprender el camino del agua y todo eso, y tenemos otro capítulo más que es la gran batalla, o un capítulo dedicado a los humanos, estos clones en los cuerpos de los navis, tratando de aprender a cómo conectarse con los animales de Pangea y todo eso, yo creo que quedaba mejor como serie, porque en lugar de darme tres horas, dame cinco horas, bien explicado y bien detallado todo, creo yo que como serie hubiera quedado mejor, no es una mala película, no es una mala historia, va a haber muchas más películas sobre Pangea y sobre los avatar y todo eso, y los navis y el planeta, yo espero que me expliquen mejor cómo es la sociedad humana, porque seguramente en las próximas películas vamos a ver mucho más de los navis, quizás navis del desierto, navis de zonas árticas o cosas así, pero yo quiero saber qué está pasando en la tierra, qué está pasando con los humanos, cómo es la sociedad humana interestelar esta, porque me quedan muchas dudas, porque si los humanos postaquieren el planeta, ¿por qué no van y conquistan el planeta? si tienen naves espaciales, ataquen desde la órbita, ya cuando aterrizaron las naves y empezaron a arrasar con todo, la primera vez que llegaron, da la impresión de que si los humanos quieren, conquistan Pangea en un día, en un día, pero no se ve que tengan tan, tan, tan gran interés, aunque dicen, no hay que mudarnos a este planeta, que evidentemente es súper tóxico para la vida humana, porque un humano no puede estar más de unos minutos sin tener ese respirador en la cara, es raro, es muy raro, me gustaría aprender más de la sociedad humana, así que una película interesante, pero que a nivel argumental se me queda corta, sin más gente me despido diciéndoles que si les gustó el video denle like, suscríbanse, adiós,